de la Comisión de Niñas y Adolescentes de la Mesa Departamental para erradicar la violencia contra las mujeres. En mente municipios del departamento se concentró el 71,5 por ciento de embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad. La mayoría de los 480 casos se reportaron en Medellín, Turbo, Apartado, Mutatá y El Bagre. Además de que las relaciones sexuales con menores de 14 años constituyen delito, las autoridades son conscientes del impacto que tiene la gestación en su salud y el desarrollo. La desescolarización, violencia de género y condiciones socioeconómicas de sus entornos familiares y comunitarios, son algunos de los factores de riesgo que las autoridades han detectado para las menores de edad. de la ciudad. La desestes de la Mesa Gracias por ver el video